Bien, vamos a otra información. Mauricio Monreal, Enrique Terraza Seyfert, ¿lo van a incluir en el gobierno? En el gabinete, el que estuvo de candidato independiente municipal. Pues decían que sí, ¿no? Sí, Mauricio. El primer reto que enfrenta el gobierno encabezado por Javier Corral Jurado es el de superar el aspecto de las finanzas públicas, ya que el estado de Chihuahua, desde los años de la Revolución Mexicana, hace 100 años, no había estado tan desfalcado, opina el empresario Luis Enrique Terraza Seyfert. Otro de los problemas urgentes de solucionar son el de la pobreza y el de transporte público, entre muchos más, que hacen ver a esta entidad sumida en un caos, dice el excandidato independiente a la presidencia municipal de Chihuahua durante las recientes elecciones. Ah, pues el principal reto que afronta Javier Corral es, número uno, las finanzas públicas, porque el estado nunca había estado tan desfalcado en la historia, desde la Revolución probablemente. Entonces, bueno, es un gran reto administrar un estado con un desfalco del tamaño del que tiene Chihuahua. Y lo bueno, aunado a eso ya vendrán todos los demás problemas, ¿no? Un problema de transporte público, un problema de muchos empleos, pero con saldos de pobreza, un problema de desestructura en los deportes, en la cultura. Realmente, yo sí veo un caos en las estructuras gubernamentales del estado, ¿verdad? Entonces, probablemente podamos priorizar que el principal problema será en las finanzas públicas, pero todo lo demás hay que atenderse, ¿verdad? Un caos en cuya solución todos estamos obligados a aportar, dice el magnate empresarial, se lo dijo el reportero de a pie. La noticia amable y ágil para usted, al instante, nuestras noticias. Es la una de la tarde con treinta minutos, una y media, viajamos a Toluca en el Estado de México, momento de escuchar la segunda parte de lo que nos comentaba ayer Alberto Vieira.